Y el Hospital San Vicente de Arauca no le quiere programar una cesárea a una mujer embarazada de gemelos por ser de nacionalidad venezolana. El 20 de agosto tendrían que realizarle la cirugía. El Hospital San Vicente de Arauca no le quiere practicar una cesárea a una mujer embarazada de gemelos por ser de nacionalidad venezolana y no tener un seguro médico. Mi embarazo, o sea, es gemelar, ¿verdad? Entonces yo vengo acá, así, al hospital aquí de San Vicente, en Arauca, y entonces me dicen que no me pueden atender el parto, o sea, si no llego, como le digo, o sea, no llego expulsándolos ya. O sea, yo en realidad soy cesárea, ¿me entiendes? Son dos bebés, entonces ellos me dicen que la situación del hospital, la situación con los venezolanos, que no hay recursos, que no sé qué, y que si llegara a haber alguna situación, yo tendría que pagar la cesárea de tres millones para arriba, o sea, por ahí no se sabe, pues. Según la mujer embarazada, los médicos del centro asistencial se basan por ser de nacionalidad venezolana. Por la situación de los venezolanos, porque somos venezolanos, porque venimos acá, recibí servicios, y entonces, pero, o sea, yo lo que no entiendo es que le dicen a uno afuera, vaya para el hospital, que sí la van a atender, y entonces cuando está allá, allá le dicen otras cosas a uno, que no lo pueden atender, que no sé qué, que no sé qué más, que se debe un platero, el Estado debe no sé cuántos millones al hospital, por los venezolanos, y entonces yo no entiendo, de verdad, o sea, somos seres humanos. Los galenos del hospital San Vicente no le quisieron programar la cesárea para esta mujer de nacionalidad venezolana que tiene que hacerse en los próximos días. No, me dijeron que no me podían hacer nada, o sea, que si acaso tendría que irme a Venezuela, y yo no tengo familia por aquí, yo vivo en Oriente, o sea, para allá, para el otro lado. Según los controles médicos de doña Rosbelli Alcocer, la fecha del parto es para el próximo 20 de agosto. Me dieron de fecha de parto, parto, el 20 de, para el 20 de agosto, pero yo no voy a parir. Me dicen que hasta entre una semana puede ser que me pueda dar hasta dolor de parir, porque son dos, y ya hasta los ecos que me ha hecho y todo eso me dicen que ya no tengo espacio, o sea, en mi barriga ya, ellos no tienen espacio para acomodarse y todo eso, y por eso me incomoda, se me echan los pies, me duele mucho la pervi, las piernas, me cuesta para pararme, para hacer muchas cosas. Doña Rosbelli Alcocer vive en el área rural del municipio de Arauca con su esposo y sus dos niños. Al campo, pues, la finca ya, yo vivo en la finca de mi suegro con mi esposo. La mujer de nacionalidad venezolana le hizo un llamado al Hospital San Vicente de Arauca para que le programe la cesárea del embarazo gemelos. Que no sean así, que sean humanitarios, que vean que somos unos seres humanos, independientemente de las cuestiones que esté pasando en nuestro país, todos somos seres humanos, y algún día ellos también pasaron por esto, allá, pero yo sé que nunca lo dejaron morir, ¿me entiende? Entonces me da tristeza que uno llegue así, sin saber, porque a veces hasta en un parto no se puede morir, y entonces las personas nada más lo que hacen es decirle a uno que no, que tal, que el otro, pero no diga que yo le dije, pero no diga que esto, entonces da mucha tristeza, pues, ¿me entiende? Yo le pido que colaboren con uno, por lo menos sea en la embarazada, como en mi estado. Hay muchas personas que en realidad lo necesitan, pues, y de verdad a mí me duele mucho que yo tenga que pasarla. Doña Rosbelia Alcocer permanece día y noche en el centro asistencial con el fin que el hospital le preste la atención necesaria para su cirugía.